¿Qué es la innovación aplicada a contextos de aprendizaje? Innovación aplicada a contextos de aprendizaje es el tema que desarrollaré durante nuestro primer Congreso Mundial de Facilitadores Experienciales, OTC. El concepto de trabajador ha cambiado con cada momento de la historia. Durante mucho tiempo se caracterizaron los perfiles profesionales estáticos que alineados a una formación de habilidades plana generaron grandes vacíos psicosociales. Hoy en día hablar de los Golden Workers, de los NOBAT y de los e-workers es algo que marca tendencia. Las organizaciones se están transformando en agencias de talento que desean que los mejores trabajen con ellas. A las brechas generacionales se unen una serie de variables complejas e intrínsecas, tan diversas como perfiles profesionales existentes, para lo cual las organizaciones no están muy grandes. La pregunta para nosotros es, ¿los OTC estamos preparados para desafiar estas tribus generacionales y elevar su ADN profesional? Acompáñenme este 31 de agosto a conocer estas tribus, empatizar con ellas y co-crear contextos de aprendizaje innovadores. Yo soy Valeria Oliva, soy Gama Consultores y somos OTC. Nos vemos en Colombia, queremos magia pura. Gracias por ver el video.